Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Aspe. Primero que nada, muchas felicidades al SEA. 30 años son mucho. Y de ahí salimos muchísimos actores. Así que quien quiere entrar al SEA ya sabe que sí trabaja uno y trabaja bien. Felicidades al SEA. Te quiero mucho. Eugenio Cobo, Peñuñuri, Nacho, Charly, todos. Un beso a todos.